Bienvenidos a Carousel, programa de deportes en competencia, agentes de cambio y los mejores datos de panoramas en Santiago y todo Chile en torno al deporte, con la conducción de Carousel. ¿Ya estamos? Muy buen jueves 22 de agosto, chiquillos, partamos diciendo que hoy no es mi cumpleaños, queda todavía una semana, mi cumpleaños es el jueves 29 de agosto y voy a cumplir 33 años, la edad de Cristo, así que se viene una buena etapa. Y eso que me veo más chica aún, podríamos decir que tengo 23, podríamos decirlo, más no, ya pasamos la barrera, para los 30 y vamos para los 33. Chicos, hoy se viene un programa muy entretenido, vamos a estar con Verónica Larraín, ella viene de la Fundación Debra. Esta fundación fue creada para los niños piel de cristal, así que vamos a estar hablando con ella acerca de qué significa esta enfermedad, a quiénes afecta y obviamente también cómo podemos ayudar a que estos niños, jóvenes y adultos, porque me imagino que no solo son niños, puedan recuperarse y seguir creciendo y teniendo una vida dentro de lo posible, lo más posible, normal. Ahí, la vuelta de tuerca. Para después pasar a entrevista con dos grandes maratonistas chilenos, por un lado vamos a estar con Carlos Marambio, él partió, decidió de un día para ahora a otro levantarse y decir, ¿saben qué? Hoy día salgo a correr. Pero no solo salgo a correr, salgo a correr descalzo. Él ya lleva tres maratones, las cuales ha hecho sin zapatillas, sin nada en sus pies, así que le vamos a preguntar acerca de qué significa correr una maratón así, qué medidas también tiene que tomar para que en el fondo no le afecte los vidrios, las piedras que hay en la calle. Y junto con Carlos vamos a estar con María José Retamal, alias Tete. Ella es enfermera, personal trainer y coach del Team STR Chile. Vamos a estar hablando con ella también acerca de su reciente premio para la Boston Marathon. Ellos dos son embajadores también de Debra, así que vamos, obviamente vamos a complementar esta nota porque se viene una nueva corrida de Debra. Esos van a ser los temas del día de hoy, pero antes de irnos a canción y ya comenzar con la entrevista, vamos con los panoramas. Tenemos la Feria del Libro Juvenil Infantil en el Parque Bustamante, que partió ayer, 21 de agosto, y hasta el 1 de septiembre. En esta edición se cumplen los 30 años de esta Feria del Libro, en donde vienen con un mensaje bastante potente que se llama Imagina y Será. Así que todos invitados ahí a la Feria del Libro, a llevar a los niños, jóvenes, adultos, panorama, para todos. Se viene también, tenemos dos eventos importantes. Primero el Art Santiago, que es la sexta versión de la Feria Gratuita de Arte más importante de nuestro país. Esto va a ser el 24 y 25 de agosto en el GAM. Vienen expositores de todas las regiones de Chile, así que todos invitados, panorama gratuito para ir con la familia. Y si lo nuestro también es la moda, la moda también puede ser un agente de cambio. Tenemos el Santiago Vintage Market, este 24 y 25 de agosto también, que en el fondo se van a juntar todas las marcas relacionadas al reciclaje de ropa o a la reventa de ropa vintage en la casa O, esto es, en Villavicencio 395, entre las 12 y las 20 horas durante este fin de semana. Se viene también la próxima semana el Seminario Agro 4.0, El Futuro Está Pasando. Esta es una instancia que busca revisar las brechas, abrir el diálogo, conocer casos y entregar las claves para realizar agricultura inteligente. Esto es organizado por la FIA y va a estar presente en la Expo Agrícola. Este va a ser un seminario gratuito a las 8.30 horas en Lo Valledor. Así que todos los agrónomos o los que están trabajando en la industria de la agricultura en nuestro país, más que invitados a vivir esta experiencia y obviamente a saber cómo podemos hacer más sustentables nuestros trabajos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el próximo fin de semana. La próxima semana se viene una semana cargada de deporte. ¿Por qué? Porque se viene el Snow Kite Fest Corralco. Este es un evento que es como el kitesurf, pero en nieve. Se practica la nieve, en el fondo se cambia el agua por la nieve. Y Corralco es el único centro de esquí de nuestro país que tiene las condiciones necesarias para poder desarrollar este evento. ¿Qué significa? Que se necesita una ladera más bien plana, mucha nieve y viento. Y obviamente, como lo hemos venido diciendo en las otras ediciones de Carrusel, Santiago no es Chile. Los centros de esquí del sur tienen mucha nieve. Ha llovido bastante en el sur, así que están las condiciones necesarias para todos los amantes de la nieve. Invitadísimos a que se vayan al sur. Chicos, si no han programado su 18 de septiembre, también es una muy buena alternativa para los que les gusta esquiar. Y obviamente esquiar con las mejores condiciones. Se viene también, parte de la próxima semana, el Circuito Nacional de Freeride Chile. ¿Qué es esto? Este es la Federación de Esquí Fuera de Pista, que eso significa Freeride. Está juntando, está invitando a los mejores deportistas nacionales a que vengan a competir y así rankearse también en nuestro país y quedar como en las mejores posiciones de este deporte de invierno. Por último, el próximo jueves 29, que sí es mi cumpleaños, no hoy día, se abre un nuevo Ballpark Sostenible. Esto es creado con SkateLite. Esta es una metodología que en el fondo prensa papel bastante duro y muy resistente en el tiempo. Esto se va a abrir en el Mall Plaza Oeste, exclusivamente en la tienda París. Así que a todos los amantes del skate, invitadísimos también a esta nueva apertura. Se suma un nuevo skatepark para seguir fomentando también este deporte creado de la mano de Ballpark. Empresa B, la única empresa B del mundo relacionada al skate. Ya con esto dicho, entonces nos vamos a canción para recibir a Verónica Larraín de la Fundación Debra y saber todo acerca de esta enfermedad piel de gris. ¡Suscríbete al canal! 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 En el fondo, la capa superficial de la piel no está pegada con la siguiente capa de la piel. O sea, imagínate un techo de una casa con una casa que tiene clavos, ¿cierto? Que para pegar el techo con la casa. Estos clavos no los tienen los niños, que es una proteína especial. Entonces, cualquier roce sale la primera capa de piel. Entonces, por eso estos niños tienen tantas heridas en todo el cuerpo. Y además de heridas no solo en la piel, sino en todo lo que es mucosa. Ojo, esófago, no pueden tragar. Entonces, la verdad es que es reconocida como la enfermedad más dolorosa que existe en el mundo. Porque los niños desde el día que nacen hasta el día que mueren, sufren dolor porque tienen heridas en todo el cuerpo. Y yo pregunto de no saber, ¿esta es una enfermedad que siempre ha existido? ¿O es una enfermedad que ha ido mutando con la genética de los humanos? No, o sea, la verdad que siempre ha existido. Por lo menos a Chile la trajo un español, a la zona de Talca. Él fue el que trajo el gen. Y bueno, y ahí obviamente también mutando diferentes tipos. Porque la enfermedad tiene distintos tipos según la genética. Sí. Ya. Hay diferentes grados también. Me imagino que hay gente que le afecta mucho más la piel externa y otros que le afectan mucho más, como decías tú, los ojos o hasta los intestinos pueden ser, en el fondo, un poco consumidos también por esta enfermedad, ¿no? Claro, o sea, afecta mucosa que hace heridas a la mucosa. O sea, por ejemplo, tú al tragar, tú puedes tragar, o sea, comer una marraqueta totalmente normal. Estos niños no pueden comer una marraqueta porque les raspa y les hace heridas. Entonces, de alguna forma, son tantas las heridas que van teniendo en la garganta y que se les va cerrando y nosotros tenemos que hacerles un procedimiento especial que es abrirles con un balón, por ejemplo, para que puedan tragar. Hay distintos tipos, o sea, tenemos desde los más simples, que es gente que principalmente tiene heridas en pies y manos y puede hacer su vida totalmente normal y llega hasta adulto, nuestra, no sé, tener un paciente de... Como tú me decías, tiene una paciente de 62 años y que... Y perfecto, y ese es su vida totalmente normal. También tenemos el grado más severo, que son los niños de la Unión, que duran alrededor de 7, 9 años aproximadamente. Ya. También los... Otro grado también severo, que es alrededor del 50% de nuestros pacientes, que le hemos prolongado mucho la vida, pero ellos viven hasta alrededor de los 30 años. Ya. ¿Cómo viven estos niños? ¿Tienen que estar constantemente yendo a hacerse curaciones? ¿Pueden ir al colegio? ¿Pueden hacer cosas que el resto de las personas podemos hacer, o sea, gracias a la fundación, que puedan realizar este tipo de actividades? ¿O más bien son niños que, como niños burbujas se les podría decir? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho el aspecto psicosocial precisamente para que no sean niños burbujas, para que se inserten en la sociedad como un niño normal, obviamente con ciertas precauciones. La psicóloga va a los colegios, la asistente social también, para enseñar a los profesores, a los compañeros cómo tratar estos niños, qué cuidados tienen que tener. Pero ellos no pueden estar aislados de la sociedad. Perfecto. O sea, lo que nosotros buscamos es que estos niños no sufran el rechazo de la otra gente, porque la gente de repente piensa que esta enfermedad es casi como la lepra moderna. Claro. Que se pega, se contagia y que sepan que ellos pueden hacer una vida totalmente normal. La verdad es que nosotros les damos herramientas para que ellos puedan desenvolverse en la sociedad. Ellos se hacen tratamiento día por medio, son sus curaciones. Los niños se hacen sus curaciones en sus casas, se sumergen adentro de una tina. Cada curación puede durar alrededor de tres o cuatro horas. Porque se sacan todo el vendaje adentro de la tina, bueno, se hacen las curaciones, son muy dolorosas y en la fundación nosotros les damos atención periódica. O sea, tanto las curaciones como atención médica, les hacemos los exámenes, los controlan los pediatras, los dermatólogos, todos para saber que estén dentro de sus rangos, que las heridas no estén infectadas, que eso también es muy importante. También tenemos tratamientos para disminuir el dolor, porque como es una enfermedad tan, tan dolorosa, tenemos remedios especiales que se les dan, los parques. Me imagino que ellos constantemente tienen esta sensación de estarse como un poco quemando, ¿no? Bueno, es la sensación de un niño quemado, justamente, sí. O sea, ese es el aspecto que tienen con tanta herida. O sea, de hecho nos ha pasado que de repente casi que han dicho a los papás, oye, ¿cómo es posible que traten así a su niño? O lo quemaron, o sea, la gente no entiende. O sea, el otro día nos tocó un paciente que estaba en el consultorio y una señora le dice, ¡ay, pobrecito, te quemaste! Y él le dijo, no, yo soy un niño piel de cristal, le dijo. O sea, su aspecto, de hecho, es como un niño quemado. Oye, y pregunta, esto, cuando un niño de cristal nace, ¿esto viene directamente desde el nacimiento o se va como evolucionando a través del tiempo? A ver, generalmente se le detectan en el minuto del nacimiento, del parto, pero también se pueden dar casos que a través de los meses vayan desarrollando. Vayan desarrollando en el fondo el gen. Se vaya manifestando la enfermedad, ya que al principio a lo mejor solo tienen una ampolla y después ya se van generando las heridas a través del tiempo. Oye, me imagino que todos estos tratamientos que nos cuesta tú, Vero, estamos con Verónica Larraín, gerente de marketing de la Fundación Debera, deben ser bastante costosos. ¿Cómo funciona, en el fondo, el poder abarcar, el poder tratar a estos 241 personas que tienen piel de cristal? Exactamente. Bueno, efectivamente es una enfermedad muy, muy costosa. ¿Por qué? Tú a estos niños no les pones una simple venda, un simple parche curita. No, me imagino que el hipogloa aquí no, que deben tener además muchas reacciones alérgicas quizá a ciertos productos. Claro, nosotros usamos cremas especiales, todo lo que son los parches de curación son de una tecnología muy avanzada, son todos importados, nada que se hace aquí en Chile. Y cada parche a nosotros nos sale alrededor de 38, 40 mil pesos y son parches de 10 por 10 centímetros. Entonces piensa que estos niños se cubren casi todo el cuerpo con estos parches, que hay que cambiar los días por medio. O sea, estamos hablando de que día por medio es más o menos un millón de pesos. O sea, un niño en promedio nos sale un millón ochocientos mil pesos mensual. Mensual. Ya, eso en promedio. Los que están en un grado más severo de la enfermedad nos puede salir hasta tres millones y medio. Y esto me imagino que no está cubierto ni por AUGE, ni por ISAPRE, ni por FONASA, ni ninguna, ninguna, eh, 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 eso. No, mira, la verdad es que hasta el minuto no habíamos recibido ningún, eh, hay algo bien, ¿no? Nosotros postulamos obviamente a subvenciones, pero desde este mes algunos tipos de bebés ingresaron a la ley Ricarte Soto. Ah, buenísima. Que fue un trabajo de hormiga. Estamos muy contentas con el logro, pero no son todos los pacientes. Y son algunos tipos de partes, pero ya claramente va a ser una ayuda. Toda la ayuda obviamente es bien recibida. O sea, nosotros de alguna forma nos financiamos con aporte privado, empresas, socios, eh, bueno, postulando a distintas subvenciones, con nuestras tiendas solidarias. Nosotros tenemos dos. Ah, tienen tienda también. Nosotros tenemos dos tiendas que están en Ñuñoa. Ya. Eh, de hecho las tenemos hace cuatro años, las cuales funcionan que la gente dona artículos y productos en perfectas condiciones, y nosotros las vendemos a muy bajo precio, y eso nos ayuda de hecho a solventar un 10% de los gastos de la fundación, las tiendas. O sea, todo aporte es muy importante para la fundación. Muy bienvenido. Bueno, y además, y lo otro muy importante es que nosotros tenemos como propósito hacer una actividad hacia la opinión pública al año, porque de alguna forma, además de permitirnos recolectar fondos, nos ayuda a sensibilizar y dar a conocer esta dolorosa enfermedad de la población. De todas maneras, y además considerando que son 241 personas, estamos hablando de una cifra bastante baja también a nivel de los 18 millones de personas que viven en nuestro país. Pero, sin embargo, este porcentaje, obviamente, es una enfermedad que requiere también de que más gente se involucre y de que, obviamente, estos niños, estos jóvenes y estos adultos, tenemos gente también de hasta 62 años, pueda tenerlo día lo más normal posible. Claro. O sea, de hecho, es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, sobre todo para recaudar fondos. Que la gente dice, oye, pero son tan poquitos pacientes. Claro. Sí, son muy poquitos pacientes, pero cada paciente es un costo enorme y, como yo te comentaba, no solo le damos el tratamiento médico, nos preocupamos de darle la alimentación. Estos niños sufren mucha desnutrición. Entonces, nos preocupamos de comprarles el Lentur, Pediatur, nos preocupamos, les pagamos los pasajes para todos sus controles, les pagamos el alojamiento cuando vienen a Santiago. O sea, de verdad, es una atención muy integral. Entonces, de hecho, también tenemos un programa muy bonito que se llama Programa de Enfermeras a Domicilio, donde nosotros contratamos enfermeras de la localidad donde vive el paciente. Entonces, esa enfermera va día por medio, ella hace la curación a los niños. Nosotros les mandamos los apósitos y nos hemos dado cuenta que ha sido un muy buen programa porque, de alguna forma, ha liberado un estrés que existía en la relación entre la madre o el cuidador y el niño. La madre se sentía mal porque le estaba produciendo dolor al niño. El niño veía a la mamá como una bruta. Como lo hacía sufrir, obviamente. Lo hacía sufrir. Entonces, nos dimos cuenta que este programa ha sido muy lindo, ha tenido muy buena acogida, nos sale bastante caro, pero... Pero vale la pena también porque genera, obviamente, un mejor ambiente en la casa que eso... Absolutamente. Y el niño, también, al estar mejor curado y mejor tratado, no se infecta tanto, tiene mejor calidad de día. Al final, esto es como un círculo virtuoso. Obviamente. Entonces, bueno, y lo otro que nosotros nos preocupamos mucho de que estos 241 pacientes, como te decía, se reinserten en la sociedad. Hoy día estamos abocados a encontrar trabajo para los pacientes mayores de 18 años y que no están encerrados en las casas sin hacer nada y pegados con el computador todo el día. O sea, eso es súper importante. A mí me ha tocado trabajar, de hecho, este año me tocó trabajar con lo que tiene que ver con la ley de inclusión, la 21015, que en el fondo llama que empresas privadas y, obviamente, los más grandes, con más de 100 personas dentro de la empresa deberían tener por lo menos el 1% con alguien con discapacidad. Uno, en general, cuando habla de eso, al tiro piensa la persona en silla de rueda, o la persona que es ciega, o la persona que es sorda, que son como los tres en el fondo no son enfermedades, son discapacidades que uno recurre y que ve en las calles. Pero, obviamente, están también este otro tipo de enfermedades. Enfermedades que, de repente, no tienen que ver con el intelecto, sino que tienen que ver también con el físico, con el cómo nos desenvolvemos, con los cuidados necesarios. Y, obviamente, también la ley busca a que, además de que estas personas puedan encontrar trabajo, las empresas también se adapten a las necesidades de cada una de las personas. Claro. Efectivamente, de hecho, ahora estamos trabajando en el proyecto para presentar, para postular a la ley, porque, de alguna forma, a nosotros nos interesa mucho, porque nos hemos dado cuenta que las empresas, de repente, tienen las mejores intenciones, pero no se adecúan a las necesidades de nuestros niños. O sea, ellos no entienden, por ejemplo, que un día amanezcan con unas tremendas heridas en los ojos o en los pies y ese día no pueden ir, entonces, al día siguiente, le dicen, ¿sabes qué? Tú no los sirves. Claro. O llega, ponte tú una persona a trabajar en una bodega y lo hacen cargar bolsa y no pueden. No pueden cargar bolsa. Entonces, de alguna forma, eso es lo que nosotros queremos, trabajar con la ley de inclusión y buscarle trabajo a todos estos niños. Por ejemplo, tenemos un paciente que trabaja en la Municipalidad de Macul, y está encargado de las redes sociales. A ver, lo ha hecho increíble, lo ha hecho muy bien. El otro día el alcalde comentaba que lo ha hecho muy bien también al equipo con el que trabaja. Ha producido una sensibilización especial y eso es lo que nosotros queremos para nuestros niños, que cada uno se pueda reinsertar, trabajar y valerse por sí mismo. Bueno, hay un tema re importante. Nosotros en nuestras tiendas solidarias le damos trabajo a nuestros pacientes. También, obvio. Sí. Aprovechar también, en el fondo, que es una instancia súper buena para que ellos también se puedan desenvolver, tener contacto con otras personas y en torno también a lo que es la fundación para que las personas que no le ha tocado ver a alguien con piel de cristal, obviamente, si es que va a una tienda, va a saber de que lo más probable es que se pueda encontrar con alguien que tenga esta enfermedad. Verónica, tú hoy día también vienes a contarnos porque se viene una corrida, una de las corridas más importantes para la fundación, porque también, obviamente, es otra de las instancias donde logran y pueden recaudar más fondos y también más socios. Sí. Bueno, vamos a tener nuestra tercera versión corrida de Ebra. Esta va a ser el 17 de noviembre en el Parque Padre Hurtado, ex intercomunal de La Reina, bajo la modalidad de 2, 5, 10 y este año incluimos los 21K para los runners. Sí, a ver, es una corrida más bien familiar, ya sobre todo los 2K, la gente corre con coches, con niños, con guagua, pero nosotros lo que queremos es invitar a toda la gente a participar a esta corrida. Lo más lindo es que participan los pacientes. También participan los pacientes. Los pacientes participan, corren en forma simbólica los primeros 200 metros, entonces es muy importante para la gente poder compartir y estar con ellos. Además, en esta corrida nosotros tratamos de hacer como un ambiente muy familiar donde tenemos juegos, concursos, pintacarita, baile entretenido. Entonces, no es solo la corrida, hay toda una preparación muy especial para quienes se inscriban en nuestra corrida. Un festival familiar finalmente para, obviamente, los niños y para toda la familia, para que se involucren también, para que sean parte y para que sepan acerca de estas 241 personas que quizás no nos toca verlas todos los días en la calle, pero existen, es un problema que existe en nuestro país y que, obviamente, hay que afrontarlo. Justamente. Oye, Verónica, ¿y cómo funciona? ¿Nos inscribimos? ¿Hay alguna página web? ¿Esto tiene un valor, me imagino? Sí, bueno, los invito a todos a inscribirse. Las inscripciones ya están abiertas en la página web corriadebra.cl y los valores están, de hecho, los 2K cuestan 5.000, los 10K cuestan 10.000, los 15K, o sea, 2, 5, los 10K salen 15.000, los 21K 18.000 pesos. Buenísimo. O sea, también es algo que nos ahorramos de repente la cerveza del viernes, nos guardamos y nos vamos el sábado, el domingo a correr por estos niños que tanto lo necesitan. Claro, esa es la idea. Buenísimo. Gracias, Verónica. Nosotros, de todas maneras, vamos a seguir hablando de la corrida porque los siguientes invitados, Carlos Marambio y María José Retamal, ellos van a correr en esta corrida. Uno de ellos lo va a hacer de manera descalza, está dentro de sus propósitos de este año, así que vamos a seguir hablando de esta corrida de Ebra para seguir haciendo el llamado y para que más gente se sume a lo que es la Fundación de Ebra. Muchas gracias, Caro. Te agradezco un montón. Espero que nos podamos seguir viendo. Te dejo invitada para todas las novedades que tengas. Podríamos de repente invitar a alguien que nos venga a contar de repente de la experiencia propia acerca de lo que es esta enfermedad, de lo que es vivir con la piel de cristal. Perfecto. Nosotros felices. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Y nosotros entonces ya nos vamos a canción y nos vamos con el Running Descalzo. ¡Gracias! 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 Y hoy también se suman a la causa de la Fundación DEBERA porque ambos también van a estar presentes en la corrida del 17 de noviembre, ¿cierto? Sí. Así es. ...el 17 de noviembre... ahí dando igual que el año pasado. Bueno. Sí, el team Soy Runner Team Es el team de ustedes Que está yendo a la Maratón de Santiago Me imagino que a bastantes Otras maratones también a lo largo de Chile ¿O no? Así es, preparándonos ya ahora Para el Maratón de Viña del Mar Así que estoy ahí Esa tiene fecha en septiembre Octubre Octubre y aparte entra de nuevo la época La temporada de maratones El segundo semestre como no, le llamamos nosotros Genial, oye pero Tete, tú no solo eres maratonista Sino que eres ultramaratonista Eres triatleta, haces trail runner Además está Bueno, tu profesión es enfermera Pero además eres personal trainer Y coach del team SRT Chile Sí, así es ¿Cómo llegas a Trabajar en esto? A desarrollarte Porque además hoy en día eres la personal trainer de Carlos Sí Bueno Más que nada Como decías un poco Despertar Y decir Me voy a empezar a correr y todo Bueno, llegué a todo esto Yo creo que también por un tema de motivación De ver la gente Que quería O que quiere mejorar Dentro de lo que es sus proyectos deportivos Y bueno, dentro de lo que se vio en esto del team Entré Soy como tipo fundadora del team Ya Cuando esto recién comenzó Y bueno Participé mucho en el team Como una integrante más Y hace ya dos años aproximadamente Ya estoy como coach de SRT Chile Buenísimo Y aquí obviamente tenemos presente A uno de tus estudiantes Si podría decir O de tus pupilos Que es un caso bastante particular Carlos Porque tú realizas maratones Pero descalzo Exacto Sí ¿Qué te pasó? Un día Porque también tu historia cuenta De que un día Simplemente te despertaste Y dijiste A partir de hoy Yo salgo a correr Sí Lo que pasa es que Dentro Bueno yo trabajo En el tema de la construcción Soy montajista eléctrico Y la construcción Tiene bastante estrés Entonces Una manera de tratar De botar todo eso No lo hacía Ni jugando a la pelota Ni jugando a fútbol americano Que también lo hacía Entonces salí a correr Y eso me empezó a ayudar A empezar a liberar Y botar todas esas tensiones Pero ¿Cómo llegamos a que sea Sin zapatillas? Porque me imagino Que el primer día Que saliste a trotar Tu mente dijo Para esto se necesita zapatillas Es algo como que Quizás La evolución del hombre Ha llegado a que uno Siente que se tiene Que poner zapatillas Pero quizás Nuestro lado más animal Un día te dijo ¿Sabís qué? No, en verdad A mí las zapatillas No me vienen ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco ¿Cómo fue esa historia De llegar a correr Las maratones Sin zapatillas? Bueno, eso ocurrió En la ciudad de Arica Por los entrenamientos Que estaba haciendo allá Que partía por arena Y después terminaba En el asfalto Se me rompieron Se me reventaron Las zapatillas A tener dos kilómetros Ya de llegar Al lugar de encuentro Que tenía Esto fue durante Una maratón Durante un entrenamiento Ya Y en ese momento Para terminar Porque soy un poco competitivo Solamente un poco Ya Lo quiero dejar claro Me la saqué Y empecé a correr así Y me di cuenta Que era mucho más cómodo Para mí correr De esa manera Y no me importó Tampoco el pavimento Ni cortarme Ni nada Y le di Entonces mis compañeros Que llevaban Un kilómetro y medio Dos kilómetros más adelante Que yo Lo alcancé Con facilidad Ni siquiera terminé cansado Entonces Dije Ah mira Vamos a tomarlo en cuenta Y así fui sumando En carreras De diez kilómetros Los últimos tres kilómetros Me sacaba la zapatilla Y corría descalzo Y así de a poco Fui haciendo la transición Fui averiguando más Porque esto igual Se hace en Europa Hace mucho tiempo ya El de correr sin zapatillas De hecho hay maratones Que son barefoot en España Tribe también Entonces Como ellos hacen eso Empecé a averiguar Y a informarme yo también Para no ocasionar ningún daño Y hay una transición De seis meses Un año Que tienes que usar Un calzado minimalista Que es como un guante Que te pone Pero en el Te iba a preguntar Yo creo que hay alguna técnica También para ir Entrenando a este pie A este pie Descalzo De repente General Como Que pasa mucho En la escalada Que los escaladores Por ejemplo Tienen que ir generando Ciertos callos En las manos Para que en el fondo No se les sigan Rompiendo las manos Y obviamente Eso finalmente Se va haciendo A partir de heridas Que dejan que En el fondo Se vaya como Estas heridas Se vayan como reponiendo Y formando Ciertas callosidades Que finalmente Durante un Un largo periodo De entrenamiento Resulta que ya no se Ya no se Ya no se rompen más Es algo así también Lo que estás generando A tus pies Sí Eso me pasa Realmente Prácticamente es lo mismo Y eso lo tengo que ir Bueno A medida que voy sumando kilómetros Se me va dañando igual La planta Lo que hoy no es tan así Porque ya Ya formé una callosidad firme Pero Pero sí me pasa En la punta De los dedos Del pie Porque es imposible Lograr una callosidad ahí Entonces lo que pasa En las maratones O en ciertas calles Que obviamente Son para vehículos No son para que pase Un tipo corriendo descalzo Puedo enterrar una piedra Como también un vidrio Entonces ahí entra La parte tina Igual como lo hicimos En el maratón de Santiago Que ellos me iban guiando Para yo ir Enfocado solamente En avanzar No más Que córrete para allá Que para acá Que cuida con los vidrios Y ahora lo que pasó Hace poco Que fue en Plutillán Que las calles Realmente No son aptas Para correr descalzo Ya Y ahí sí Sufrí bastante Al tener igual Mi callosidad en el pie Igual sufrí mucho Con las piedras Oye Lavero nos contaba Un poco De que Tú vendrías a ser Un poco El rostro De la fundación De Vera O el influenciador De la fundación De Vera Y finalmente Tú representas Todo lo contrario De lo que son los niños Obviamente Sacando la cara Por ellos Porque la verdad Es que realiza Una actividad Que pensar De que alguno De estos niños Piel de cristal Pudiese llegar A hacer eso Estaríamos a años Luz A buscar Un método De cómo Poder Salvar Esta enfermedad O esta discapacidad ¿No? Claro Que no tiene Realmente no tiene cura Si al final Lo que se hace Bueno Lo que hace la fundación De Vera Es muy importante Porque aparte De entregar Un tema De curaciones Para los niños También Porque es una enfermedad Que no tiene cura El hecho De que un papá También en ciertas ocasiones Tenga que Proceder a curar al hijo Es un sufrimiento Tanto para el padre Como para el niño Y hay Hay videos por ahí También que tiene la fundación En las redes sociales Donde los comparte Y eso hace que nosotros Dentro de todo Empecemos a Compatibilizar un poco Con ellos Y empezar a ayudar Entonces De ahí parte la base De poder ayudarnos De poder Mostrar Cómo es la fundación De Vera Y realmente Pedir el apoyo De la gente Porque ahora Claro Me parece que Una Si es que no me equivoco Que entró en el tema Del auge La ley Que hablamos ahí Con Verónica Que ya Por ese lado Está empezando Como el subsidio Y la ayuda Exactamente Tete Cómo fue para ti Recibir a Carlos Quien un día Se despertó y dijo Quiero correr Pero no solo quiero correr Quiero correr descalzo Cómo llega también Cómo reciben En el team SRT A este Este ejemplo También de Una nueva corrida Una nueva versión de corrida Que Carlos dice Que en Europa Funciona bastante bien Que existe Pero que Aquí en Chile Era muy raro ¿No? Bueno De hecho Todavía es raro Hay gente que Lo viví con él Porque corrí Un buen tramo Del maratón de Santiago Lo corrí junto con él Y él iba a descalzo ¿Te sacaste las zapatillas también? Ay no Ya Yo tengo No soy tan aperrada O sea Sí pero El tema Yo soy un poco más delicada De piel Entonces no puedo Ya Bueno Acompañé en cierto tramo Y había gente Que lo miraba Así como Loco Estás loco Así Estás loco Completamente loco Y yo así como No No está loco Es parte de nuestro team Y lo está haciendo espectacular Y ahí íbamos Tratando un poco Con Carlos Riendo un poco De la situación Durante el maratón Pero en un principio Pero en un principio Fue como Y o sea Me dijo Carlos dijo Voy a empezar a correr descalzo Desde ahora en adelante Con muchos maratones Y yo le dije En un momento Pucha Sí estáis loco Estás loco Estás bastante loco Pero le dije yo Démosle Démosle Total el deporte El tema de correr Se basa de locuras De todas maneras Y eso es lo que nos llena Un poco como corredores Como maratonistas Y todo Tiene que tener Algún trato especial Carlos Ya que corre descalzo O sigue las mismas metodologías De entrenamiento Que cualquier otra persona Sigue la misma metodología No hay ningún cambio En su entrenamiento Lo que sí ahora Estamos con un nuevo proyecto Con Carlos Que es cruzar Santiago La Serena A pie descalzo Corriendo Como desde Santiago Hasta La Serena De Santiago Hasta La Serena Descalzo Son aproximadamente 400 Sí son como 450 60 kilómetros A La Serena Así Entonces estamos Con ese proyecto Estamos en verde todavía Y estamos tratando De buscar Aspiciadores Gente que quiera colaborar Que quiera ayudarnos En este proyecto Y queremos hacer eso Y también más adelante Si es que posiblemente Se puede hacer Batir el récord Guinness De correr a pie descalzo ¿Cuál es el récord Guinness al día de hoy Del pie del calzo? Son 100 kilómetros Que lo hizo Me parece que fue Unos estadounidenses Que lo tiene actualmente Y son alrededor de 8 horas 8 horas al menos 100 kilómetros 8 o 7 horas Entonces Eso a largo plazo También llegar a hacerlo Correr bajo las 7 horas 100 kilómetros descalzo Bueno igual tenemos Altas locuras que hacer Pero El primordial sería Correr Santiago La Serena Después ver por el récord Guinness Y así seguir batiendo Récords que se quedan Acá en Chile Totalmente Obviamente todos Tomados de la mano Con la Fundación Debra Te iba a decir ¿Cuál sería la causa De correr descalzo De Santiago? Lo que pasa es que La Maratón de Santiago Dentro de todo Sirvió para mostrar un poco En ese entonces El tema de la Fundación Debra Que bueno Obviamente todo fue editado Pero no fue todo Mostrado como correspondía Pero era Dar a conocer A la Fundación Debra Porque por ahí Me entrevistaron también En Canal 13 Entonces La idea es De esto Bueno A todo esto Nuestro team también Está haciendo Estamos juntando Por ahí ciertas cosas También para dejar Para la Fundación Para Tiendal Que son las tiendas Que donde uno puede ir A dejar cosas en buen estado Y juntar recursos Para la Fundación Y hacer este Este largo Que es del Santiago La Serena Ver lo que nos llega A nosotros Como información O personas que quieran Sumarse a este carro Y a ellos Sumarlos con la Fundación Debra Porque No es tan solo Para nosotros Tiene que ser Fundación Y nosotros lo traemos Y obviamente también Un poco sumarse A las causas mundiales Quizás Como Greta Thunberg Que esta activista Medioambientalista Esta chica Que proviene de Europa Y que está haciendo El primer Como viaje Dentro de Asia Nueva York Emisión cero Emisión cero A través de un barco Esto también vendría A ser un poco Emisión cero Y de hecho Estamos también Dejando de lado Las zapatillas Que obviamente A menos de que uno No se compre Las zapatillas Especializadas Y recicladas Sigue siendo también Un Una contaminación A nuestro planeta Se sigue Contaminación Daño a largo plazo A los pies De los atletas Entonces hay que volver Por ahí Al tema animal Como se dice Que la gente No se atreve Porque tiene el miedo Obviamente Va a tener un roce Y una fricción Con el tema De la planta Del pie Y el tema Del miedo Que no Que me puedo cortar Pero a veces No es necesario Ni siquiera ir A como una competencia A sacar al primer lugar Sino que Tener esa Sensación De correr descalzo La libertad Que te da No usar un calzado Porque aparte Que te deforma el pie De hecho Tengo como Varias preguntas Ahí Que con la TT Podemos ir También aclarando Porque tú decías Que eres bastante Competitivo Que ojalá Siempre ir mejorando Tu marca Sanamente Sanamente ¿La zapatilla Te mejoraría Tu rendimiento? Sí 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 De hecho lo hace De hecho lo hace Porque Las maratones Yo generalmente Cuando corrí la maratón El año pasado La de Santiago De hecho la de Viña La de Viña Que prácticamente En el kilómetro 37 Mal Sin poder seguir corriendo Y en ese momento Me saqué la zapatilla Ahí yo todavía No tenía pensado Correr una maratón Descarzo Pero sí venía Haciendo el tema De la transición Descarcismo Entonces me la saqué Y ahí me di cuenta Que realmente Sirve correr descalzo Porque ¿Mejoró tu rendimiento Correr descalzo? Mi rendimiento Mi pisada De hecho Ya los calambres Se fueron Entonces netamente La zapatilla Es la que me está Provocando Ese tema Claro Porque generalmente Hoy en día Nos venden La pomada O no sé si es la pomada Pero obviamente La tecnología También va A desarrollar zapatillas Con mejor amortiguación Y en el tema De los runners Hay ciertos requisitos De que ciertas zapatillas No pueden cumplir Más de ciertos kilómetros Cuando eres maratonista Y otras características Necesarias Para Que también El pie del maratonista Pueda funcionar De mejor manera ¿O no, Tete? ¿Cómo funciona? Porque la zapatilla Al final Lo es como todo Dentro de la maratón Claro Dentro de lo que es Corredor Más que nada O maratonista En este caso La zapatilla Es súper fundamental O sea Y creo que también Un poco nos venden Ese tema De que sea la zapatilla Lo más fundamental Dentro de lo posible Para un corredor O un maratonista En este caso Porque tiene que ver Claro Como tú decías un poco Tiene que ver el tema De la medida Del peso Del peso corporal De uno Que la zapatilla Sea cómoda Que si es supino Que es prono Que es neutra El tipo de drops Que es lo que Ya llamamos nosotros La amortiguación Entonces Tiene que ver Con muchos temas Muchos detalles Que no tenga costura Que esto ya También como parte fundamental Dentro de lo que es Las zapatillas El calcetín también Que también tiene que ser De un tipo De línea también Que igual Es como súper complicado Es como un mundo Muy grande Que a simple vista Se ve así como Ah ya me voy a poner Una zapatilla Voy a salir Y a correr No pero es algo Mucho más profundo De vez en cuando Calcetines No Cuando hace mucho frío No Tampoco No En los principios Si lo usé Por un tema De ir adaptándome Pero ya no Ya De hecho Me hacían mal Los calcetines La fricción Me deformaba Si por eso Yo creo que finalmente Te genera más dolor Exactamente De hecho El tema De las tarumaras Son estas personas Que corren con la cuaracha Ellos son campeones En trail Entonces Ahí tiene un ejemplo También de que El minimalismo O el descalcismo Realmente Hace bien Estoy hablando De 100 De 150 kilómetros Ser campeón En trail Ganarle ya A los franceses Ya es un tema O sea Yo me imagino Que estamos desarrollados También como animales Para poder llegar a eso Si cuántos años Vivimos descalzo Millones de millones De años El humano vivió descalzo Y no No creo que haya tenido Mayores problemas Oye Pero dentro de los logros Que tienen La TT también Hace súper poquito Se acaba de ganar Una beca Para correr la maratón De Boston De Nueva York De Nueva York Que la entrega La fundación Boston Ahí está La entrega La fundación Boston Marathon Te ganaste Esta beca ¿Cuándo es esa corría? ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué se viene? ¿En qué te vamos A poder ver? Ya Lo que pasa es que Bueno Dentro de De lo que es Esta beca Se abrió Se abrió una nueva beca Que sería Marathon Nueva York Postule Dije yo Por si acaso ¿Cómo se postula? ¿Tiene que ver Con los tiempos? ¿Eligen finalmente A un buen representante chileno O simplemente Dentro de los maratonistas Se elige a un ganador? ¿Cómo funcionó eso? Hay que Bueno Hay que postular A través de la página O de Instagram De la fundación Boston Uno ingresa Puede postular Puede postular cualquier persona Pero también es cierto Bueno También hay ciertos requisitos En cuanto a tiempo De maratón Porque igual No son maratones Que se pueda Así como Llegar a inscribirse Sino que son maratones Con clasificaciones Con tiempo Tal cual Entonces Porque son Son grandes Son dentro De las seis mejores Maratones del mundo Entonces Bueno Uno hace la postulación Puede mandar Hasta una carta De recomendación Dependiendo de la persona Que uno quiera Que mande la carta De recomendación Y ahí se entra Dentro de un comité Que hay Que con grandes marcas También Y con gente De la misma fundación Boston Que escogen Y ven como El perfil completo De no solamente Como corredor Sino también Como persona Que represente También Cierto Cierto carácter Dentro de lo que es La fundación Boston Y qué es lo que está Haciendo Y qué es lo que quiere Lo que quiere llegar La fundación ¿Fuiste la única Ganadora de esta beca? Fui la única ganadora De más de 200 postulantes Mira ¿Y cuándo te vas? Creo que ya me voy A principios de noviembre El 3 de noviembre Es la carrera De maratón de Nueva York ¿Va a ser tu primera vez En alguna maratón mundial? Mi primera vez Corriendo un Major Mira Y ahí Maratón Común y corriente 42 kilómetros Me imagino que Por ahí pasas Por Central Park Harto Harto como Vas a poder ir Haciendo el City Tour Mientras haces el maratón Tal cual Qué buena onda Te felicito Tete Por este premio Y Carlos Bueno Y yo me imagino Que tú también Te estás preparando Para algún día Poder correr En estas maratones Descalzas En Europa ¿O no? Bueno El proyecto que tenemos Es el Bueno Ese es uno de los Agitudes también Ir a correr A una maratón Descalzo Sería como un sueño Ya ¿Cuál es como así La maratón Más reconocida De pies descalzos? En España hay una Bueno Los españoles Fueron como los que Iniciaron este tema No recuerdo bien el nombre Pero en España Es como la madre De las maratones De correr así Descalzo Así que ahí me gustaría Llegar En algún momento Pero ahora Igual estamos enfocados En el proyecto Santiago La Serena Porque aquí La coach me tiene Pero cortito Con muchos kilómetros La semana ¿Cuánto esperan Poder realizar Este proyecto Santiago La Serena? Próximo año 2020 Tenemos pensado Como a mitad de año Afrontar Este desafío Grande ¿Y en cuántos días Se debería hacer Esta corrida? Porque no la vamos a hacer En un día Sin parar En cinco días Que te llaman a ti Sin parar Sin dormir Sin comer Son alrededor de De cinco a seis días Yo creo que vamos a ir Por los cinco días Por la preparación Que estoy teniendo ahora Yo creo que los cinco días Los da para Para lograr ese tipo De kilometrajes Que van a necesitar ¿Y ahí mismo la idea También es batir el récord? No Ya No porque el tema del Bueno para batir el récord De la persona Que ha corrido mucho Mucho tiempo descalzo Es mucho más elevado Que cinco días Entonces Pero el récord De los cien kilómetros Si lo podemos hacerlo Como segunda instancia Viendo como salimos De esta De este proyecto Que tenemos Porque no es solo el único Y ahora hay otros más por ahí Así que Vamos a ir de poquitito Genial Oigan chicos Nos estamos quedando Fuera de tiempo Pero ideal Que Vuelvamos a hacer el llamado De la corrida del 17 de noviembre De la fundación Debra Para que más gente se motive Y obviamente se inscriba Y apoyemos Estas 241 causas Claro Tiren toda la carne a la parrilla Chicos Ya Corrida Debra El 17 de noviembre Están todos Cordialmente invitados Es fundamental Que participen Todos los runners La familia también Porque es fundamental Que vaya la familia Para que Bueno A todo esto Para que conozcan la fundación También Y se puedan hacer socios Porque bueno Están niños también Que son de la fundación Participando La idea es que Conozcan más de ellos Que se integralicen Más en el tema De la fundación De los niños Pierde Cristal En este caso Llámalo así Dice que se pueden inscribir En www.corrida.cl Y ver la información De las tiendas También donde pueden donar Y bueno Toda la información Está ahí en la página Toda la información Ese día va a haber Pintacarita Van a haber juegos Además van a estar Los niños Debra corriendo También los primeros 200 kilómetros Y las inscripciones Van entre los 5.000 Y los 18.000 pesos Así que Ya saben Apoyemos la causa No necesariamente Tenemos que correr Los 21 Si de repente No nos da el bolsillo Pero nos podemos sumar También a las distintas Actividades Y ir a apoyar Chicos Que quieren que les diga Los felicito Siento que Los maratonistas Los ultramaratonistas Y los maratonistas Descalzos aquí Es un deporte Que está creciendo Mucho en nuestro país Se agradece también De que se empiece A dar visibilidad A este deporte Que cada vez Está creciendo más Dímelo Algo más Quería dejar A tus invitados También Que se puedan integrar Al team SRT O soy runner team Porque es uno de los pocos Team A nivel nacional Que es totalmente Gratuito Y eso es lo bueno Porque en todos lados Te cobran 25, 50.000 pesos Y a veces Hay que tener las ganas Nomás Y nosotros Entre los que estamos Bueno, está la TT Que se ganó una beca Entonces queremos decir Que estamos formando Atletas de alto nivel Genial Dejemos entonces También la información Del team SRT Para que La gente que nos está Escuchando Que de repente No tiene A donde ir O que generalmente Suele a correr Simplemente Sin ninguna causa Lo puede hacer también A través de usted Dejemos esa información También, TT Bueno, invito a toda la gente Que quiera empezar a correr O que ya esté corriendo Que esté corriendo En solitario Que llegue a nuestro team En Soy Runner Team Busquenlo en Instagram O Facebook En Soy Runner Team Y serán bienvenidos Entrenamos lunes, miércoles Y sábado Lunes y miércoles La semana Al Parque Bicentenario Y Vitacura A las 7.30 En punto Partimos nuestro entrenamiento Y el día sábado A las 9 de la mañana O sea, súper cómodo Chicos pueden llegar ahí A Metro Todalá Y ya se van trotando Un kilómetro Sí Un kilómetro más o menos Hasta llegar al Parque Bicentenario Y parten con su entrenamiento Sí Ya saben, entonces Todos invitados Esto es Carrusel Chicos, les agradezco nuevamente Que hayan estado Hoy con nosotros Muchas gracias a ti Gracias también a Lavero Que sigue aquí con nosotros Por haber venido Y habernos contado más Acerca de la Fundación Debra Nosotros nos vemos El próximo lunes Y el próximo jueves Yo no estaré Porque voy a estar trabajando En el sur Pero me pueden escribir Va a ser mi cumpleaños Así que voy a recibir Y todos los saludos Todos los saludos Cumpleaños Muy bienvenido Nos vamos Que estén todos Muy bien Chao, gracias Chao Chao Chao